Mi nombre es Apolonia Flores Rotella. Vengo de Alto Paraná, en la comunidad Cuenorú. Fue premiada de la Comisión de Derechos Humanos de la Divinidad. Mi trayectoria es de mi gente, es de mi gente, no es mío. Es la gente que ha luchado por sus derechos también. Y no solamente mío, pero es un orgullo para mí representar a la gente. La tenencia de tierra es un derecho humano. A todos los campesinos tienen derecho de tener un pedazo de tierra para poder trabajar dignamente. En el año 1975 lucharon con mi papá. Yo cuando era una niña, la lucha era por las tierras, o por salud, educación siempre. Nuestra lucha sigue hasta hoy en día. Dijimos siempre que es nuestro derecho humano tener un pedazo de tierra, tener una educación es nuestro derecho. Y es de mi gente.